Baby, ¿pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad, porque estás loca Y ahora, ¿qué te importa? Happy, sir I'm happy for you We're, 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 we're You see me do me da, 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 da Eso me pare, we're, 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 we're When you are gonna I'm sorry This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold This one for them hood girls, them good girls, straight master Da, vi, da, hey Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene pa' que le de Mami te, yo sé que tú no te me va a quitar Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la que nadita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, me pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Marimar, tus tenitas hoy Con mis abuelos crecí y yo Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No, 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 no No, sí, tienes comida en tu mesa, no, sí, si has vivido en un mundo común y sencillo Y te he dado un castillo, ¿qué te hace falta hoy? Te hace falta una flor, una flor, una flor, necesito una flor, una flor, una flor Que me haga sentir que estoy en la calibre, que amo y respiro Sin tu amor no puedo estar en tus brazos Ay Juan, ya déjate de mamadas ¿Por qué me la quitas? Ya me tienes harta Hasta que estés hoy ya no quema el mar Cuando no hay amor nada muere Juro que ahí siempre voy a estar Sin tu amor no puedo estar En tus brazos yo